El Padrastro Diablos, esta apodadora no está lista. ¿Una lista? ¿La lista de Schindler? No, hablo de inteligencia, no sabe cortar. ¡Stan! Tengo terribles noticias. ¿Para ti o para mí? ¿Para ti? ¿Tamó tu mamá? ¡Hércules murió! Ah, sí, gran cosa, era mi padrastro. Apenas me importa mi padre. El único papá que ha sido bueno conmigo es el Padre Tiempo. Has sido generoso. ¡Rápido, toma la foto antes de que reviente mi recto! ¡Allá es tarde! Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otra video de Acción Más American Dad. Esta vez yo les traigo un episodio recomendado por una seguidora, Isabel Guevara. Un saludo para ella y para los demás seguidores que están pendientes del canal. Y bueno, este sí, trata sobre cómo ella aplicó un padrastro extraño de Stan. Ustedes averiguarán cuál será, ¿no? Y dale, sigamos sin antes recordarles que por políticas de YouTube aparece la mitad de pantalla reaccionando para cumplir con su política y evitar problemas. Ahora sí, a darle pues. Cementerio de Langley Falls ¿En qué lo están enterrando? Oh, Hércules siempre quiso ser enterrado en una empanada. ¡Ay, qué ternura! El panegírico estará a cargo de John Stamos, como el famoso personaje griego Jessica Tsópolis. Ten piedad de este gran hombre griego que perdimos hoy. ¡Oh, no! Ahora acompáñame al salón de banquetes para seguir la tradición griega de robar todo lo que no esté atado. Betty, el servicio fue muy extravagante. Debió costar una fortuna. Nuestros ahorros. ¿Ya no tienes dinero? Tendrás que mudarte con nosotros. Oh, no, no quiero estorbar. Además, quiero ser independiente y autosuficiente. Eso es ridículo. Eres vieja. Mira lo vieja que eres. ¿Ves? Muy vieja. Namaste, Lauren. Excelente, Kim. Sean, Ian, voy a ajustar tu brazo a la derecha un poco, ¿sí? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien. Ahora solo pondré mi pulgar en tu boca. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien. ¡Cállate y empaca! ¿Qué? Empaca tus cosas. Te mudarás al sótano. Mi mamá vivirá aquí y en adelante. Pero Stan, este es mi ático. Este es mi hogar. No hagas esto. Lo siento, hermano. Mamá es familia. Pero también soy de la familia. Me llamaste hermano. Lo siento, primo. Era solo una expresión. Te lo explicaré, hijo. La familia son tus hermanos, tus hijos o personas adentro de las cuales estuviste físicamente, sexualmente o como un feto. Qué joder. Qué malo. ¿Sabes? Este podría ser el séptimo mejor paseo en bicicleta que hemos hecho. Sigue soñando, Steve. Apenas es el noveno. Mira eso. Un avión caído. Hay que mantenerlo húmedo hasta que suba la marea. Pero qué bueno sería explorar con unos amigos en bicicleta. Nunca hice eso en un bosque. Más que todo, siempre se ven esas películas de Estados Unidos como en el payaso E.T. por ejemplo, que pasan en bicicleta. Me pregunto qué pasó. Bueno, creo que es muy claro lo que pasó. La cabeza del piloto estalló. Mientras le leían esto. El libreto de Rápido y Furioso 7. Qué loco. Miren, está firmado por Randy Scott Knudson. Él es el que ha escrito todas estas películas. Steve, este se convirtió en el mejor paseo en bicicleta que hemos tenido en el que no hemos visto indigentes teniendo sexo. Así que, ¿número seis? Sí. Stan, yo soy capaz de vivir sola. Hijo, esto es innecesario. No, mamá. Los globos de oro son innecesarios. La carrera de Chelsea Handler es innecesaria. Tucson, Arizona. Es necesario. ¡Felicidades, Tucson! ¡Fuiste criticada! ¡Nadie se salva! ¿Y ese quién es? No te preocupes por él. Es un don nadie que vive en el sótano. ¿Dije este don nadie? ¿Quién se lo soltó? ¡Nadie! Bueno, me tengo que ir. Debo trabajar. Te veré luego. ¿Qué estamos haciendo? ¡Es una locura! Exterior. La calle. De noche. No hay ni un alma cerca. Hasta que el Toyota más increíble que alguien haya visto se detiene lentamente. Brian O'Connor mira fijamente la noche oscura. Lo único más oscuro... ...la fantástica camiseta negra que usa. De pronto, saca un arma debajo de su asiento. No hay ni un purpura de su asiento. No, 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 pero porque eso ya es más embustero que se busca, ¿no? La película es así, obviamente el sordo tiene poder, pero tampoco así. Qué vaina, ¿no? Hola, Brian, te estaba buscando. ¿Robo? Robo. No puede ser. Llevemos este libreto a Hollywood. El mundo necesita ver esta película. Pero primero hay que terminar de leerlo. Sí, así que tú no le eras. Interior, una elegante mansión. Una chica ridículamente sexy le sirve caviar a un villano ruso. Hay como un oso o algo así encadenado junto a la piscina. Qué hermosa piscina. ¿Jeff? ¿Qué rayos haces? Hola, señor Smith. Tom dijo que si lo ayudaba a llevar sus cosas al ático, me llevaría al aeropuerto algún día. ¿Qué rayos fue el que va a hacer allá? Te había dicho que te mudaras al sótano. Ay, sí, claro, porque no soy de la familia. Oh, ¿ya se lo dijiste? ¿Decirme qué? Tom, Yabo y yo nos casamos. Así es, Stan. Soy tu nuevo padrastro. ¡Bú! Para tu información, la ceremonia fue hermosa. Canté una canción original y a nadie le gustó. Siempre hubo su cosa ridícula, eh, Klaus. Mamá, dime que es broma. No pudiste casarte con esto. Lo hizo. Puedes comprarnos regalos en varias tiendas, pero si prefieres hacernos algo, eso sería mucho más especial. Pero, yo, yo no... ¿Quieres saber cómo nos conocimos? Ven acá. Después de todo este tiempo, no me canso de contar nuestra historia. Al principio no nos entendíamos. Pero nos dimos cuenta de que tenemos mucho en común. ¿Cómo contar esta historia? A ambos nos gusta contar esta historia. Yo pensé que tendría que hacerlo solo, pero no. Y además de que a los dos nos gusta el té, resulta que a Betty y a mí nos gusta reírnos mientras estamos bebiendo el té. Tom finalmente me invitó a una clase de yoga para principiantes. Nos conectamos a un nivel físico, emocional y también espiritual. Oh, y su forma de corazón. No había sido tan feliz. Pero, claro, ¿qué hace ahí? Siempre como sapo en todo eso, se la terminan barrando. Pero esa toma de yoga estuvo buena esa, esa posición, güey. Es desde que estaba con Hércules. Eso fue hace tres días. Betty, ¿quieres ayudarme con la champaña? Ay, te extrañaré. Yo te extrañaré más. No, no creo que sea posible. Te casaste con mi madre para recuperar tu ático. ¿Por qué querría recuperar mi ático si eso implicara compartirlo con una anciana a la que no amo? Lo siento si no confías en mí, pero lo que tenemos tu madre y yo es real. Por nuestro amor. Y los finales felices. Oye, yo sé qué significa eso. Pruébalo. Mamá, yo lo conozco bien. Es un psicópata manipulador. Stan. Está bien, Betty. Los cambios en la familia son difíciles para los hijos. Hay que tomarlo con calma. Oye, Stan, a Betty y a mí nos encantaría invitarlos a cenar a Francine y a ti. Bueno, puedes olvidar. Se oye estupendo, Tom. Stan, ¿creo que esto podría ser bueno para tu mamá? Que le gustaba el ruido de la mamá de Stan. Dom y Brian conducen autos convertibles y les disparan con armas increíbles a unos japoneses locos. Brian vira a la izquierda y sale volando por una rampa. En cámara lenta, Dom mira cómo el auto de Brian llantas arriba pasa sobre el suyo. ¡Es súper asombroso! Brian mira a Dom. Sus cabezas están muy cerca. Estiran sus cuellos para robarse un beso. Y la lengua de Dom me explora la boca de Brian. ¿Qué? ¿Qué escena es? ¿Estás seguro de que leíste bien? Podría ser un error. Ah, avanzaré un poco. Aquí vamos. Interior, cochera, noche. Dom se coloca detrás de Brian, el cual se encuentra sobre sus rodillas. Y recuerda que en Tokio... Ah, esa escena... ¿Qué Tokio? No, pero para parecer ese escritor de Gary Snow Thompson. Bueno, de la vida real, escritor de Rápido y Furioso. Aquí le hicieron una parodia y puso, escribió puras escenas gays, ¿no? Ah, continúa durante 10 páginas más. Oigan, este libreto está lleno de escenas gay bastante gráficas. ¿Y qué esperabas? ¿El estilo de vida Rápido y Furioso con las píldoras, la disco y las camisetas? ¡Guau! Todo está cambiando. Oh cielo, significa mucho para mí que vinieran. Es que se aman, ¿eh? Tom dará las gracias antes de cenar. Dios, ¿estás ahí? Soy yo, Tom Yabo. Quiero agradecerte por enviarme a una mujer maravillosa, la cual es una amante muy generosa. La proporción entre lo que da y recibe es de 3 a 1, mínimo. Amén. Así que Stan, ¿cómo te fue hoy? Bien. Stan, habla en voz alta y mira a Tom cuando te haga una pregunta. Todo bien, ¿sí? Stan, Tom se esforzó cocinando. Es asqueroso y no me gusta. Anda, campeón, come un poco más. ¡Cállate, no eres mi papá! ¡También! ¡Está! ¡Maldito! Por esas manchas de sudor diría que es hora de una cerveza. Esa podadora deja surdos disparejos, ¿eh? ¿Puedo? Como quieras. Ah, bien. Ya veo qué sucede aquí. Tienes la rueda trasera elevada a 6, pero la derecha está en 4. No es tu culpa. A veces así vienen de fábrica. Ah, sí, con eso será suficiente. Te dejo con tu césped. Ahora se está cortando recto, ¿eh? ¡Oh, vaya! Roger tiene experiencia como padre. Bueno, ha durado muchos años de vida, ¿no? ¿Cuántas vidas que tiene Roger? Años, muchos. Entonces, sirve como padre, la verdad. Así seré el tío de un mono. No, basta. Escucha, monito. Esto es difícil de explicar, pero a veces los adultos usamos expresiones sin sentido. Lo sé. Yo estuve ahí. Yo conducí el otro auto. No, güey. Qué mal, güey. Y estamos de acuerdo en que este Rápido y Furioso será la película con más acción, ¿cierto? Pero Steve jamás se hará con escenas de sexo hardcore. Por eso cortaremos esas escenas y entregaremos el libreto limpio a Hollywood. Así se podrá hacer esta película. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Me gusta como es ahora! Bien, aquí vamos. Quita las páginas que necesiten ser cortadas. Ah, ¿qué hay de esta escena en que Dom y Brian se toman de la mano al entrar al centro de servicio Toyota? No, creo que eso está bien. La haremos. Ahora nos tomamos tú y yo de la mano. Ay, claro. ¿Qué hay de la escena en la que Paul Walker no puede ver? Y Vin Diesel se siente en su regazo en cambio de velocidades. Eso es trabajo en equipo. Está bien, ¿qué tal esto? Si ambos conservan sus pantalones, se queda, ¿sí? ¡Buen trabajo, caballeros! ¡Pudimos conservar ocho páginas! ¡Ahora llevemos este libreto a Hollywood! ¡Sí! No quedó nada, güey. ¡Oh, no lo creo! ¡Pero qué auto! Es un Dodge Challenger 1970. Dame una llave de tubo, ¿quieres? Es que... Mi papá jamás me enseñó sobre herramientas. Yo podría enseñarte. Si me dejaras. También podría enseñarte a hacer eso. La cerveza no puede faltar, ¿no? Es un reencuentro de padre e hijo. Es una película así, típica película, ¿no? Y quieren enseñar a armar un carro también. Siempre hay un flashback de una película que muestran recuerdos de padres que saben arreglar carros y cosas así. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Encendió! ¡Lo lograste! No, lo logramos. Se quedó el caledio de carbono adentro. ¡Oh, detesto interrumpir a mis muchachos que se entienden tan bien! Pero Tom, ya es hora de irnos. ¡Casi morimos! ¿A dónde van? El señor Yabo me llevará las cataratas del Niágara de Luna de Miel. ¡El señor Yabo me llevará las cataratas del Niágara de Luna de Miel! En serio, así es como te oyes. Las cataratas, ¿eh? Se oye divertido. ¿Viajarán en el auto? ¿Por qué haría eso, Stan? Este no es mi auto. Es tuyo. ¿Qué? Stan, mi padrastro me regaló este auto. Ahora yo te lo doy a ti. Y un día, tú se lo vas a dar a tu hijastro. ¡Lo cuidaré muy bien! Sé que así será, hijo. Es decir, Stan. No, está bien. Papá. ¡Qué tierno! Eres el hombre de la casa el fin de semana. ¡Guau! ¡Guau! A ver, toma nuestra foto. Quiero recordar este día para siempre. ¡Adiós, campeón! ¡Adiós, papá! ¡Diviertete, papá! ¡Te veré cuando vuelvas, papá! ¡Oh! Cargaré esto en la computadora de Roger como su foto de pantalla. ¿Pero es que le guste? ¡Le encantará! ¡No puedo esperar a que regrese! ¡Oh! Parece que nunca tuvo oído. Padre, ese es tan... ¿No, bro? Lo que hace Roger. ¿Qué talento tiene Roger para interpretar personas en lo que hace cambiar a una persona? ¡Mira Stan como lo puso! 10 formas de matar a su cónyuge en las cataratas de Niágara. ¡No puede ser! ¿Cómo? Este fue el plan de Roger todo el tiempo. Matar a mi mamá solo para recuperar su ático. ¿Y se compró otro abrigo? Bueno, este es de Bruce Lee el abrigo ese. La película de él. ¡Roger matará a mi mamá! ¡A un lado! ¡Mi familia está en peligro! Películas Universal. Películas Universal. Bueno, ¿y van a hacerla? Buen intento, muchachos. Pero esto no es de Randy Scott Nobson. Le falta un elemento clave. Las escenas de sexo gay. Verán, niños. La franquicia de Rápido y Furioso tiene que ser escrita y filmada super gay. Los trasfondos gay. Que super gay. Y que aquí le dicen Randy Snow Thompson, ¿no? Pero en realidad el escritor de realidad real es Gary Snow Thompson, que dice. Crea la química y tensión que hacen que estas películas sean espectaculares. ¡Ay! Siempre sentí que su amor iba más allá de los autos. Sí. Filmamos todo lo que escribe Randy. Les juro que todo. Y lo editamos para las salas de cine. Para Francia no. Les gusta todo. ¡Espere! ¡Tenemos las escenas de sexo! Que Francia le gustó todo. Parece que haremos un trato, muchachos. ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Eso es! ¿Qué? Rápido, continúen, continúen. ¡Qué curioso! Lo dejé entrar en mi corazón y me traicionó. Pero iré por ti, Tom Jabo. Puente cerrado. Diablos, tendré que arriesgarme. Sí, se va a sacar el puente. Sí, sí, la cámara te ama. Bien, necesito más sexo, más peligro. Acércate a la orilla. Así. ¿Qué más sexo, más peligro? No, pero esto va a pasar el tren con ese carro. Me da nitro entonces. Ahora, muévete al área donde no hay barandal. Perfecto. Ah, se acabó la película. Quédate ahí, me tiré por otra. Sí, lo haré. Tranquilo, puedo hacerlo. No, no voy a lograrlo. Oh, no, soy un cobarde. Ni lo uno ni lo otro. Ay, bien, por fin la conseguí. Oye, cómo me tardé. Mamá, cuidado, él trata de matarte. ¿Qué? Hijo, no. Es cierto, debí adivinarlo. Cuando dejo entrar a un hombre, duele. Stan, no trato de matar a tu madre. Cállate, vi tu computadora. ¿Cómo matar a su cónyuge en las cataratas del Niágara? Stan, él no trata de matarme. Porque yo soy la que trata de matarlo. No, no, no me esperaba eso de la mamá de Stan, ¿no? Qué mala. Vamos a ver qué pasa. Mamá, ¿qué hiciste? Te dije que quería ser independiente, Stan, pero no me escuchaste. Así que compré un seguro de vida para Tom. ¿Qué? ¿Por qué, Betty? Era la única forma de poder vivir sola. No puedo con los dos. Acaban de suturar mi recto. Sálvame a mí. Sí, soy tu madre. Y él es un don nadie. Tú mismo lo dijiste, Stan. Tom Yabo nos amaba. Y tú, tú la usaste. Está bien, Stan. Yo también la usé. ¿Qué? ¿Por el ático? No, hijo. Para acercarme a ti. Y valió la pena. ¡No! ¿Por qué te soltaste? ¿Por qué? Porque no creo que tu mamá y yo podamos arreglar las cosas. Y prefiero estar muerto a no ser parte de tu familia. Me equivoqué, Roger. No tienes que estar en mi familia para ser mi familia. ¿Es en serio? Ay, ojalá lo hubiera sabido antes de soltarme. Que lo hubiera sabido antes de soltarme. ¿Para qué? No, por eso sería muy parecida a la película Un Gran Hijo, ¿no? Esa que interpreta el mismo de mi pobre angelito, ¿no? Que tuvo esa polémica con Michael Jackson. No puedo creer que se haya ido. Ha sido el mejor padre que he tenido. A su derecha está una de las mejores vistas de las cataratas. Claro que estas no son las cataratas originales que se quemaron en 1816. Es sobrevivió, Guima. Cierto que tiene súper velocidad, ¿eh? De pronto... Acuerdos. ¿Y dónde está Betty ahora, por cierto? Terminó cobrando el dinero del seguro por la muerte de Tom Jabo y se mudó a París. Creo que tiene la vida independiente que siempre quiso. Espera, ¿cuándo fue esto? Nunca nos abrazamos. Aún no. ¿Crees que las cosas entre nosotros volverán a ser como eran antes? Eso espero. Oh, París. ¿Quién se habrá ido a París? Será la mamá de Stan. No, pero primero, bueno, se puso bueno en este episodio. Roger no estuvo tan malo como en otros. La sala de cine. Oh, s'il vous plait. ¿Esto está pasando demasiado rápido? Estaría furioso si no fuera así. Ay, sabes también. ¿Me perdí el p*** que llegó? Nada. ¿Qué? ¿Qué? Así que yo nunca me había imaginado ver a Toretto en este manga de cigio. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regalame un like. Y nos vemos en la próxima ocasión, familia. Chao, chao. Y no olviden suscribirse.